La presa Manuela Vila Camacho, que se ubica en el municipio de Puebla, cuyo uso es para riego agrícola y tiene en este momento un volumen del 24.5 por ciento. Hablando específicamente de esta presa, la presa dota de agua al distrito de riego 030 y para el día 30 o 31 de este mes estarán ya cerrándose las compuertas al cumplir con el volumen pactado para el distrito, que son 265 mil millones de metros cúbicos, gobernador. La presa de la Soledad, que está en Tlatlauquitepec, está en un 44 por ciento. Su uso es para la generación de energía eléctrica. La presa de Necaxa, que se encuentra en Juan Galindo, tiene el 28 por ciento de su capacidad. También está destinada a la producción de energía eléctrica. La presa de Tenango, en Huachinango, tiene el 26 por ciento de su volumen de almacenamiento actual. También destinada para la producción de energía eléctrica. La presa de Nexapa, que está en Huachinango, también está en el 94 por ciento de su almacenamiento actual. La presa de Peña Colorado, en Acatlán, está al 80 por ciento y su uso es riego agrícola. La de Boqueroncitos, en Tehuitzingo, está al 80 por ciento, también para riego agrícola. Y la de Huachinantla, en Tlatlauquitepec, está al 90 por ciento. También su uso es para riego agrícola, gobernador. En este momento no hay ninguna zona que presente riesgo de suministro de agua para consumo humano. La mayor parte del consumo humano se hace vía pozos. Una pequeña proporción son dotaciones que con agua autorizado en aguas superficiales, que por lo general están en la zona de Sierra Norte, Sierra Nororiental, que pueden consumir directamente de sus manantiales o de sus pequeños cuerpos de agua. Pero no hay en este momento ningún riesgo de dotación de agua para consumo humano, que es el aproximadamente el 17 por ciento de toda la dotación de agua que tiene la Conagua concesionada en el estado de Puebla.